Muy buenas noches, mañana y el sábado el Parque Cultural del Caribe inicia con Son Cubano del Caribe Son Festival. Con el objetivo de consolidar la identidad musical del Caribe se realiza la primera versión de este encuentro cultural lleno de ritmos caribeños. En cada ocasión en que se haga el festival tengamos un país invitado en esta ocasión la primera vez, vamos a tener como país invitado Cuba. La programación inicia desde mañana y finaliza el sábado. El viernes con una conferencia magistral de un maestro músico cubano, él se llama Olavo Alén y él va a hacer una conferencia magistral sobre la tradición del son cubano. Vamos a tener el evento musical en la Plaza Mario Santo Domingo. El sábado a las 6 de la tarde también en la Plaza de Puerto Colombia vamos a tener nuevamente el mismo evento musical que tuvimos el viernes en el Parque Cultural del Caribe. Y luego de permanecer enfermo durante varios meses falleció el padre del cantante de música fallinata Silvio Brito. Luego de que en días pasados se complicara de salud Silvio Brito Brito, su hijo decidió viajar desde Valledupar hasta Sitio Nuevo en La Guajira para ver a su padre y darle un último abrazo que tristemente se convirtió en la despedida. Antes de que falleciera su progenitor el artista lo recordó con el heredero, canción compuesta por su padre de quien hoy afirma perdió también un gran amigo, consejero y ejemplo a seguir. Y a continuación más noticias del entretenimiento. Ayer en Bogotá se llevó a cabo la tercera edición de los premios Mi Gente TV que reconocen a los artistas vallenato, popular y urbano del país. El show central estuvo a cargo de Guzzi y Beto, Peter Manjarrés y Sergio Luis Rodríguez, mientras que Rolando Ochoa ganó en la categoría Mejor Compositor y Mejor Productor del Año con su canción Ábrete. Como Mejor Canción Vallenata fue escogida La Señal de Daniel Calderón y Los Gigantes. El premio a Mejor Álbum del Año fue otorgado a No Me Compares con Nadie de Silvestre Dangón y Juan Mario del Espriello. El gran homenajeado de la noche fue Diomedes Díaz. Desde hace varias semanas ha corrido el rumor de que Shakira está embarazada. Y aunque varios han negado esta versión, una foto tomada por uno de sus fans la muestran con un vientre un poco abultado. Por otro lado, al parecer Shakira y el futbolista Gerard Piqué figuran entre los invitados a la boda de Antonio de la Rúa, exnovio de la cantante, y su novia Daniela Ramos, quienes según se ha informado se casarán en Marruecos. Y aquí está un nuevo talento, se trata de Andrea Daza Donado. Esta niña de tan solo 12 años empieza a trabajar en su talento y construir su sueño en la música. Mi mamá me metió en la Escuela de Bellas Artes, empecé con el canto y de ahí fui viendo a diferentes eventos. Yo quiero ser una gran cantante, conocida tal vez mundialmente. Su corta edad se recompensa con su gran talento, con el que tiene ya su canción Nada es Imposible. Nada es difícil si uno se lo propone, si uno tiene las ganas de hacer las cosas, si uno tiene el interés. Una vida por delante, todos vamos a tener. ¡Gracias! ¡Gracias!